Música Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y vengo a compartir con ustedes hoy una deliciosa preparación de tacos de champiñones. Vamos a ver los ingredientes en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos deliciosos tacos de champiñones. Los ingredientes que necesitamos son 4 tortillas, 10 champiñones, media cebolla cortada en plumas, medio aguacate, 3 cucharadas de germinados de alfalfa, 1 tomate pelado y cortado en cubitos, hojas de lechuga, medio limón, media cucharadita de ajo, una cucharada de salsa de soya, sal y pimienta al gusto, una cucharada de aceite. Nuestra receta del día de hoy es deliciosa y muy fácil de preparar. Vamos a ver qué es lo primero que vamos a preparar. Vamos a arreglar los champiñones para luego saltearlos. Los champiñones le debemos quitarle esta parte de encima y luego los vamos a pelar. Entonces, vamos a tomar de acá, de arriba, y le vamos a quitar la cascarita. Es muy importante quitarle esta cáscara para dejarlos bien blanquitos. Vean la diferencia. Cambia mucho. Entonces, así vamos a pelarlos todos. Luego los vamos a cortar en laminitas. Y así vamos a continuar. Para saltearlos con la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta y la salsa de soya. Los champiñones tienen mucha proteína. Además, nos ayudan pues a darle una variedad a nuestros platos y a darle un gusto que creo que a la mayoría de personas les gustan los champiñones. Entonces, esta es otra forma de prepararlos, pero quitando siempre su cascarita. Siempre debemos colocar pues el doble de lo que queremos preparar porque los champiñones están llenos de agua. Entonces, ellos van a perder mucha, mucha de su agüita en la preparación y van a reducir su tamaño. Entonces, aquí tenemos 10 champiñones para las tortillas. Las tortillas también, hoy tenemos unas tortillas bien grandes, pueden ser las pequeñitas. Venden tortillas de varios tamaños. Estas son tortillas de maíz. También hay tortillas de trigo. Entonces, utilicen las que quieran. Ya terminamos acá de pelar. Y vamos a cortarlos. Vamos a utilizar salsa de soya. Procuren que sea una salsa de soya muy natural, que no tenga glutamato. Y entonces van a saltear con esa salsa de soya. Vamos a agregarle también sal. Un poquito de sal porque la salsa de soya es muy salada. Yo rebajo la salsa de soya con un poquito de agua para bajarle un poco el sodio que trae. Bueno, ya están listos los champiñones. Entonces, vamos a cortarlos. Vamos a cortarlos. No muy delgados. Vamos a dejarlos gruesitos, pues para que se sienta bien el champiñón. Y que no se nos vayan a perder mucho en el salteado. Podemos, si están bien pequeñitos, hasta los pueden dejar así completicos. Se ven muy lindos. Unos que vienen minis. Y si no, pues los cortan así gruesitos. La cebolla roja nos da un sabor más dulce. Entonces, vamos a utilizarla. Si no la conseguimos o no la tenemos, podemos usar la cebolla cabezona blanca. Listo. Vamos a poner a calentar el aceite. Acá en la sartén. Para poner a saltear todo. Siempre ponemos primero la sartén, que se caliente. Y luego sí, le agregamos el aceite. Bueno, entonces pasamos acá con un poquito de aceite. Como una cucharada, más o menos. Esperamos a que se caliente. Un poquito. Y ponemos los champiñones. No vamos a poner la cebolla primero para que no se nos vaya a quemar. Cuando los champiñones estén un poco tiernos, entonces ahí le agregamos la cebolla. Cuando le agregamos a los champiñones sal, ellos empiezan a soltar su juguito. Si queremos esto, que suelten su jugo, que suelten más su sabor, le vamos a agregar un poquito de sal acá. Y la pimienta también es opcional. Si no quieren ponerle pimienta, no le ponen. Es opcional también poner ají, si quieren picante. Vamos a ir, mientras tanto, cortando un pedazo de aguacate. Con el aguacate y el tomate vamos a hacer una salsita. Qué lindo aguacate, qué lindo este color. Aquí solo lo cortamos porque vamos a aplastarlo con un tenedor. Entonces ponemos acá el aguacate. Y vamos a hacer una salsita. No necesitamos procesarlo mucho. Queremos que nos queden pedacitos de aguacate enteros. Que nos quedan bien ricos. Entonces con un tenedor vamos a ir aplastando así. Bueno, voy a mover los champiñones un poquito. Eso ya se están dorando. Esperamos un minutico más para agregarle la cebolla. Y yo sigo acá aplastando este. Acá le vamos a agregar el tomate. Voy a pelarlo y vamos a cortar en cuadritos. Para mezclarlo acá con el aguacate. Así que nos queden pedacitos grandes. Que se sientan esos tropezoncitos del aguacate. Voy a pelarlo. No debemos consumir la cáscara. Por eso le estoy pelando la cáscara. Le ponen mucho químico a los sembrados de tomate. Entonces la cáscara viene como con mucho tóxico. Es mejor quitársela. A menos que sepamos que es un tomate orgánico. Entonces aquí vamos a cortar cuadritos. Cuadritos del tomate. Y eso era. Mira los champiñones como van. Y le vamos a agregar la cebolla. Cebolla y el ajo de una vez. Ya está quedando casi listo nuestro relleno. Aquí le pueden agregar a este relleno si quieren de pronto espinacas. O le pueden poner mazorca. Otro tipo de vegetal que quieran. Se lo pueden agregar ahí. Este simplemente es una base que yo les comparto. Y a ustedes a su gusto le agregan los vegetales. Listo. Le vamos entonces a poner acá el tomate. Y le vamos a poner un poquito de jugo de limón. Para que no se nos vaya a negrear el aguacate. A esto nos queda una salsita muy rica. Bueno, voy a agregarle aquí a la salsa. Un poquito de salsa de soya. Y le vamos a agregar la pimienta. Bueno. Yo sigo acá. Le vamos a agregar el limón. Unas goticas de limón apenas. Y mezclado. Vean qué rica salsita. Esta va a ser la base de las tortillas. De los tacos. Lo que le vamos a poner al taco en la parte de abajo. Y luego le ponemos encima la lechuga, la alfalfa. Y listo. Voy a apagar aquí ya. Ya están los champiñones. Y mientras tanto les voy a contar las bondades de la alfalfa. La alfalfa es un germinado. Y recordemos que cuando consumimos germinados. Los germinados multiplican sus propiedades. Entonces vamos a consumir germinados. Tratemos de consumirlos bien seguido. Porque los nutrientes están multiplicados. La alfalfa crece muy profundo. Por lo que ella absorbe del suelo tantos nutrientes. Tiene mucha clorofila. Ayuda para las personas que tienen anemia. Está llena de vitaminas y minerales. Tiene mucha vitamina A que ayuda para la visión. Para la piel. Entonces son excelentes los germinados. Esto la gente le dice que es el pastico. Pero es muy importante consumir este pastico. Esto ya lo venden. Listo. Si consiguen las semillitas y las pueden germinar, excelente. Si no, pues entonces ya las lo venden así. En los supermercados venden germinados. Podemos hacer germinados de todas las semillas. De lentejas, de garbanzos, de soya. Las de soya son los brotes de soya. Se llaman frijol mongo. Entonces vamos a utilizar esos germinados que son importantes. Bueno, voy a poner a calentar las tortillas. Ellas se calientan muy rápido. Entonces esto es un comal donde tenemos para calentarlas. En México se llama comal. Podemos hacerlo en un tiestico donde calentamos las arepas. Entonces vamos a poner la tortilla. Esta está bien grande. Como les decía al comienzo, pueden hacer con unas tortillas más pequeñas. Estas se utilizan así de grandes para cortarlas en porciones. No servirlas tan grandes, sino las vamos a cortar en porciones como un wrap. Bueno, entonces voy a sacar acá. Entonces vamos a poner la lechuga. Voy a sacar aquí algunos germinados de alfalfa. Para tener listo todo lo de armar el taco. ¡Qué lindas! Además le dan una frescura a las ensaladas. La pueden poner sobre las cremas, sobre las sopas. Es un excelente alimento estas alfalfas. Bueno. Entonces, esto hay que hacerlo muy rápido porque la tortilla se calienta rapidísimo. Muy rápido, si no se nos va a quemar. Voy a limpiar acá la tablita. Para poner acá la tortilla. Y ya tenemos listo el relleno. Lista, esta ya está. Vamos a ponerla... Aquí se nos estaba negriando un poquito. Entonces le vamos a poner aquí en la mitad una capita de nuestro aguacate con tomate y limón. Encima de esta le vamos a poner las lechuguitas. Encima de las lechugas le ponemos el germinado de alfalfa. ¡Qué rico! Y sobre este le vamos a poner los champiñones. Así. Esto nos queda perfecto como para un almuerzo. Tenemos acá proteína en el champiñón. Tenemos verduras, tenemos los germinados. Y acá entonces lo que vamos a hacer es enrollarlo. Se pueden... Las tortillas se pueden envolver de muchas maneras. Aquí solamente lo vamos a enrollar así. Como taquito. Y acá lo vamos a cortar en porciones. Entonces podemos cortarlo así. Y así es más fácil de consumir. Entonces vamos a servirlas acá. Pueden ponerlas así acompañándolas con una bebida. Y ya tenemos listo nuestro taco. Taco de... Nuestro taco de champiñones. Espero que esta receta les haya gustado. Y también espero que me contacten en mis redes sociales www.lalunada.com Estamos en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Saludable. En www.latiendanaturista.com O que nos visiten en nuestra tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. Nos cuentan, nos visitan, nos conocemos. Me pueden decir qué otras recetas quieren que preparemos en el programa. Y con mucho gusto vamos a hacerlas. Me encantó estar con ustedes. Fue un gusto. Nos vamos a ver en nuestra próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!